La emoción rodeó los reales de Kansas City el día de apertura con una multitud entusiasmada de más de 38.000 fanáticos en el Kaufman Stadium. Pero el entusiasmo duró muy poco, al sentir la decepción después de su derrota de 4-1 ante los mellizos de Minnesota. Finalizaron la serie perdiendo 2 partidos a 1 y después viajaron a Baltimore, perdiendo la serie contra los Orioles 2-1. Esta tarde regresan al Kaufman Stadium, enfrentándose a 4 partidos contra los White Sox y los primeros 10.000 fans recibirán una playera con la frase Bring out the Blue. Recuerden también que el sábado estarán regalando un bobblehead de Michael Massey a los primeros 15.000 fans. Y el domingo es día familiar, donde los niños menores de 14 años corren en las bases después del partido si el clima lo permite. Para la sección de Blue Thursday, Giovanna García.